1, 2, 3 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 21. Procuremos todas y todos enseñarle a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, sean el niño que es nuestro vecino, enseñarles a respetar y amar a todo ser vivo.